Hola amigos, TodaysDoodle celebra el 139 cumpleaños de la pionera de los derechos civiles ecuatoriana Dolores Cacuango, quien pasó décadas luchando ferozmente por los derechos de los pueblos indígenas del país. Cacuango fue un defensor dedicado de la educación accesible y contribuyó al establecimiento de las primeras escuelas bilingües de Ecuador que practicaban el español y el idioma indígena quichua. Dolores Cacuango nació este día en 1881 en la hacienda Pesillo en el cantón norteño de Cayambe, Ecuador. Como muchos indígenas antes que ella, comenzó a trabajar a una edad temprana y a los 15 años se vio obligada a trasladarse a la capital ecuatoriana de Quito para convertirse en sirvienta. Con una nueva percepción del preocupante racismo y la desigualdad de clases que enfrenta su pueblo, Cacuango regresó a casa comprometida con la lucha por el cambio. De regreso en Pesillo, se convirtió en líder del movimiento contra el sistema de haciendas explotadoras y, a través de sus dinámicos discursos, abogó por causas como los derechos territoriales. La justicia económica y la educación para la comunidad indígena. En 1926 ayudó a liderar a la gente de Cayambe en desafiar la venta de sus tierras comunitarias, dando un fuerte ejemplo para los movimientos futuros. Unas dos décadas más tarde, en 1944, también contribuyó al establecimiento de la innovadora Federación Ecuatoriana de Indios, que unió a los pueblos indígenas en torno a cuestiones económicas y culturales. Pasó el resto de su vida abogando por los derechos indígenas para las generaciones actuales y futuras. Hoy, el legado de Cacuango se recuerda con una calle nombrada en su honor en el norte de Quito. Gracias por ver este video. Por favor, like este video y suscríbete a mi canal.